hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo amenaza detectada en call of duty advanced warfare para conseguir el logro o trofeo tenemos que usar una granada de marcado y detectar por lo menos a 10 enemigos este logro o trofeo se puede conseguir en cualquier misión del juego el momento que vais a ver a continuación es durante la primera misión del juego